No, a mí nunca me ha intentado robar el celular Bueno, a mí sí me han robado dos veces el celular A mí, gracias a Dios, nunca me han robado el celular A mí tampoco me han robado el celular, gracias al cielo No, nunca me han robado el celular, gracias a Dios A mí no me han robado el celular y espero que no me pase porque siento que quedaría en shock No, nunca me han robado el celular, aunque sí me da miedo a veces cuando salgo de que me lo roben, especialmente cuando ven el tráfico Una fue en la reforma, que han estado robando mucho ahí Sí me da miedo cuando ven el carro, siempre lo pongo del lado de la puerta o bajo la pierna Y sí me cargo otro más viejito por cualquier cosa Sí, la verdad sí me robaron cuatro celulares Pues siempre tocan el vidrio y lo amenazan a uno, sacan el arma, pero lo mejor es darlo, ¿verdad? y que se vayan Me han robado en zona 10, me han robado por Miraflores, me han robado en la zona 1, me han robado en zona 4 y por la U, sí, en todos lados ¿Solo me han robado una vez el celular? ¿Fue en la zona 1? La otra vez, pues sí fue en la zona 1, caminando y también fue con arma Y ahí sí fue un poquito más seria la cosa, porque sí, pues me apuntaron y todo, di el celular Y lo amenazan a uno, que uno se tiene que quedar ahí por un tiempo y todo Y la verdad es que son cosas lamentables que están sucediendo en Guatemala, pero... En todos lados, y sí intento ser precavido, como me han dicho, pero igual me han robado en zonas rojas y zonas no rojas Llegaron tres personas, una como que a los lados del carro, una de un lado, otra del otro y otra atrás Y otro se quedó como que en la acera viendo, iban caminando y no me enseñaron ningún tipo de arma ni nada Pero me somataron la ventana e igual tampoco quería averiguar si tenían alguna... algún arma Entonces solo se los di Y realmente yo prefiero dar una cosa física Un celular no vale nada comparación de lo que me podrían hacer o a las personas que están conmigo, verdad A mí me lo robaron en la zona 4, iba un poquito abajo el vidrio y metieron las manos y me dijeron que bajara el vidrio Y se metieron casi que la mitad del cuerpo a mi carro y me robaron la billetera, el celular Y yo llorando, me fui a decirle al Demetra que estaba delantito de que me habían robado y me dijo no podemos hacer nada, pase, pase Bueno, dos veces nos vieron en una discoteca, en unos lugares de la zona 10 Nos controlaron ahí porque después salimos y cuando íbamos para el carro nos dijeron que ellos nos habían visto tomar unas fotos con el celular dentro del club Lo que he hecho después de eso es que, como han sugerido, no hablar para nada con celular cuando estoy en la calle Sí, fue feo Tengo una cara de maleo el chavo, pero... Ojalá que hubiera un cambio pronto Todos queremos un cambio, ¿no?